Buenas noches amigas y amigos, bueno, vamos terminando el domingo, vamos terminando una jornada muy disfrutable, un poco ventosa acá en el sur, con algunas nubes en la tarde, pero muy muy disfrutable igual. Estuvimos viendo algunas fotos, algunos videos, espectacular la playa, el agua, realmente espectacular, no, no, no tuvimos la suerte de estar ahí, pero lo vimos en sus fotos y en sus videos. Bueno, va terminando febrero, de a poco vamos empezando el año, este año tan particular, bueno, mañana comienzan las clases, se renueva la esperanza, verdad, estamos todos como un poco, por lo menos los que tenemos chicos en edad escolar, estamos todos expectantes, contentos en mi caso, y creo que la mayoría de los niños contentos por volver, volver a ver a sus amigos, si será importante los amigos. Bueno, para mañana jornada de calor, vamos a tener 26, 27 grados acá en el sur, algunas nubes, 32, 33 grados al norte y capaz que alguno más, mayor presencia de sol, así que jornada realmente calurosa, un comienzo de clases totalmente verañedo. ¿Qué más tengo para decirte? Bueno, hoy me voy a enfocar en algo lindo que me mandaron y que va más o menos, va por el lado y va de la mano del tema de ser feliz con lo que uno tiene, de enfocarse en la abundancia y en lo que tenemos y no en la carencia de lo que nos falta, porque eso no hace bien cuando te enfocás en lo que no tenés y te perdés toda la felicidad de disfrutar lo que sí tenés. Así que eso es lo que te digo, mirá todo lo que tenés, todo lo que has logrado y sé feliz con eso. Y claro que hay que, como siempre te digo, que hay que tener anhelos, deseos, ganas, por supuesto, claro que sí, que hay que tener ganas de crecer. Pero mirá que crecer no es una billetera llena de plata, eh. Si pensás eso, estás muy equivocado, sí, por supuesto, claro que la falta de dinero nos genera muchos problemas, pero el tener un montón no te asegura la felicidad, no te asegura la salud, no te asegura una linda vida, una vida disfrutable, una vida llena, una vida con propósito. Así que enfocate, hoy te digo, enfocate en lo que tenés y sí, tenés que tener sueños, tenés que tener ganas de mejorar y de tener aquello que vos quieras. Pero aquello que vos quieras no tiene que ser algo material, no necesariamente, sí, claro, está bueno mejorar, sí, claro, está bueno tener algunas cosas, pero no pasa por ahí la felicidad. Dale, simplemente hoy te dejo con eso. Te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, el gurú te cuida y el gurú te aconseja.